Nosotros como sindicato docente no adherimos a ninguna medida de fuerza ni hemos convocado a ninguna medida de fuerza. Esto es un compromiso que tenemos nosotros desde la gestión de agotar todas las instancias de diálogo para recién, cuando no haya que discutir, tomar una medida de fuerza. Los plazos son muy cortos, por eso se llama recurso de amparo y bueno, esperamos que lo más pronto posible tengamos. Nosotros ya el trámite lo hemos iniciado, lo estamos siguiendo, para esto lo hemos presentado el lunes, así que recién tiene 48 horas de presentado. A propósito del diálogo que va a mantener con el gobierno, ¿cómo va a ser el abro? No, usted sabe que esto es la política sindical, ¿no es cierto? Por allí habrá veces que no estamos de acuerdo completamente y otras no, pero en toda discusión, en toda negociación pasa esto. Nosotros anhelamos que el diálogo sea nuevamente fluido, esto va a producir ciertos resquemores, pero no importa. Tenemos la convicción de que no siempre en un acuerdo todas las partes deben coincidir, entonces vamos a solicitarle que... Muchas veces nosotros también como sindicato, estando en la intersindical o en la mesa de acuerdo, había posiciones que el consenso no ganaba en el consenso, pero hemos sido respetuosos. Gracias.